No podemos realizar nuestras vidas si no es con amor Cuando no se tiene nada que esperar Cuando mi alma pide cosas de verdad La mejor manera de salvar mi vida salvando su amor No con discursos que no cuestan nada Siempre que la vida se tiñe de tristeza Siempre que queramos descubrir la raíz de nuestro mal La mejor manera de vivir la vida Vivirla en amor Y es verdad nadie quiere tener una vida vacía Pero nadie se quiere mover de su comodidad Si la vida que te dio el Señor es un montón de mías Se traduce el deseo de amor En que la mejor manera de entregar la vida Y entregarla al amor Que es la mejor manera de ofrecer la vida Y ofrecerla al amor La mejor manera de llenar mi vida Es llenarla de amor Testigos del mañana Se hacen al mar Remándose al futuro Portando una milenaria novedad Cristo es Señor Cristo es Señor Dios del amor Vivo está hoy Y por siempre nos dará su salvación El mañana va a necesitar de testigos Que contagiarán la fe joven Para ser Para ser Los cristianos Del nuevo amanecer Sembradores de lo nuevo Cosecharán Canciones de alabanza Canciones de alabanza En la tierra que reclama Libertad Se escucharán Los himnos de amor La humanidad La humanidad Se hará hermana Y una sola comunión El mañana va a necesitar de testigos Que contagiarán la fe joven Para ser Para ser Los cristianos Del nuevo amanecer Profetas en la historia Profetas en la historia Buscan hablar Palabras de esperanza Porque saben que la vida La humanidad Triunfará Sonreirá Sonreirá El pobrecín Si Sanreirá Fue su dolor Un amigo Solidario Acompañón El mañana Va a necesitar de testigos Amigos que contagiarán la fe joven para ser los cristianos del nuevo amanecer. Aunque hagan ruido fuerte, los que cortarán un árbol inocente, nuestro bosque en el silencio crecerá. Respirará generosidad, conquistará continentes y ciudades con la paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.